Hola a todos de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar y hoy martes de salud oral. Eliminar las manchas de los dientes y darles una tonalidad más blanca y más brillante, eso es un blanqueamiento. Vamos a aprender cantidades hoy en Alodoc. Bienvenidos. ¿Qué es un blanqueamiento? ¿Cómo se hace? ¿Tipos de blanqueamiento? ¿Tratamientos? Todo esto lo vamos a aprender hoy de la mano de especialistas siempre, como es usual en Alodoc. Por eso invitamos a la odontóloga Tatiana Cuartas que nos acompaña todos los martes y que es un gusto tenerla con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, blanqueamiento es un término, digamos, que por estos días se escucha muchísimo, que es una moda también. Vemos las personas y sobre todo los que registran en televisión o algunos medios de comunicación que están haciendo uso de esta técnica o este tratamiento y es lucir unos dientes mucho más blancos. Pero en sí, ¿en qué consiste este tratamiento de blanqueamiento, doctora? Bueno, Diana, lo importante es aclararle a nuestros pacientes que es mal llamado un blanqueamiento. Realmente este proceso se llama un aclaramiento, ya que los dientes no son blancos. Los dientes tienen pigmentos más amarillos, más beige, más marfil. Y lo que buscamos es bajar las tonalidades y aumentar el brillo del diente para que tengan un registro mucho más claro o mucho más blanco. Entonces, cuando hacemos un blanqueamiento, lo que hacemos es que el elemento que nosotros utilizamos, que es el peróxido, al aplicarlo en el diente, este penetra el esmalte y llega a la dentina, que es la capa que tiene la coloración del diente. Lo que hace es coger las partículas del color, fragmentarlas y al hacerlas pedacitos más pequeños, hace que penetre mucho más fácil la luz y refleje un tono mucho más claro del diente. Pero entonces, ¿por qué vemos pacientes con los dientes absolutamente blancos, incluso como reflectivos? ¿Esto es abuso de ese tipo de tratamientos o de los químicos que se ponen en los dientes? Bueno, realmente en estos casos, cuando vemos lo que tú refieres, personas famosas del mundo de la farándula, en estos casos dientes tan blancos, solamente se logran con diseños de sonrisa y carillas en porcelana o en resina. Realmente, para que un diente llegue a una tonalidad tan clara es muy difícil y más, Diana, porque no es que yo utilice la cantidad de producto que quiera hasta llegar a ese tono. Todos los dientes aclaran de una forma muy diferente, llega a un punto en el que el diente se satura y ¿cómo nos damos cuenta de esto? Siempre hacer un blanqueamiento con un profesional porque nosotros vamos haciendo chequeos de cómo va aclarando o cómo va cambiando el diente. Cuando ya llegamos a un punto donde nosotros aplicamos producto y vemos que el diente no cambia más de tono, no cambia más de color, toca suspender el blanqueamiento porque hacer un exceso de uso de estos productos lo que hace es que el diente pierda su brillo y al perder su brillo el diente se va a ver mucho más gris y pues obviamente vamos a lograr un efecto contrario de querer que un diente se vea luminoso a verse gris. Es como si tú te tomas una foto con flash y sin flash. Cuando te la tomas sin flash el diente se ve oscuro, se ve opaco, se ve de un color muy mate y el problema de esto, Diana, es que no se puede devolver el brillo del diente. Entonces por eso los procedimientos de aclaramiento dental o de blanqueamiento, como lo llaman los pacientes, son procedimientos de mucho cuidado porque en exceso pueden generar daño en los dientes. Es decir que son tratamientos de aclaramiento que requieren tiempo. Tiempo porque esto se hace por etapas y según y dependiendo del gusto también del paciente y de lo que pretenda con sus dientes, si blanquearlos, aclararlos, si desmancharlos, porque entonces también cumple una función de desmanchar, no básicamente estética de lucirlos mejor, más brillantes o más blancos, sino de eliminar manchas también. Normalmente cuando vamos a hacer un procedimiento de blanqueamiento lo que hacemos es una limpieza profunda inicialmente porque en la boca encontramos, Diana, manchas que son exteriores al diente, que se generan por la alimentación, el consumo de bebidas oscuras y ya hay manchas que sí son internas. En estos casos se hacen los aclaramientos de forma muy localizada para tratar de emparejar el diente, pero lo más importante es un buen diagnóstico que nos ayude a determinar de dónde proviene la mancha del paciente, qué tipo de mancha es, porque hay algunas manchas que tienen internas el diente que al hacer un blanqueamiento antes lo que vamos a hacer es que se noten más. Entonces mirar cuáles son los procedimientos indicados en estos pacientes. Bueno, pero sí es muy frecuente, doctora, que las manchas sean por vino tinto, por tomar café, por bebidas oscuras y es una constante y digamos que culturalmente es algo difícil de dejar. ¿Una persona que se somete a un aclaramiento o a un blanqueamiento definitivamente tiene que hacer ese compromiso también de evitar todas estas sustancias? Claro que sí, este compromiso es más que todo como durante el procedimiento porque mientras se hace el blanqueamiento, que un blanqueamiento puede durar aproximadamente, Diana, entre 20 días a un mes, durante este tiempo el diente es mucho más permeable o más poroso y por eso consumir estas bebidas oscuras o alimentos que tienen mucho pigmento como la remolacha, como la zanahoria, como la mora, sí pueden como afectar como el cambio del color del diente. Es bueno después del blanqueamiento que disminuyan su consumo, ¿cómo se puede mantener un blanqueamiento? Con muy buena higiene, cepillados constantes, para evitar que estas bebidas generen manchas permanentes en el diente. Prácticamente hay que mantener el cepillo de dientes a la mano, por lo menos para cuando se tomen dos, tres tinticos, pues ir a lavarse, ¿no? Pues es ideal. Bueno, ¿este tratamiento genera algún tipo de dolor o de sensibilidad en el diente? Pues hay pacientes que sí refieren sensibilidad en los dientes, pero es un tratamiento que debe de ir muy de la mano del odontólogo porque ya cuando uno conoce al paciente, conoce cuáles son sus hábitos alimenticios, qué tan alto es el grado de sensibilidad que el paciente tiene, incluso sin hacerse el blanqueamiento, ya nosotros determinamos como cuál es el tipo de blanqueamiento más adecuado para estos pacientes y un blanqueamiento bien realizado, bien orientado y con los productos adecuados no tienen por qué producir dolores como a largo plazo. Obviamente al hacer un aclaramiento, sí puede haber un aumento del grado de sensibilidad, pero una sensibilidad muy llevadera o que se dé en los primeros días recién hecho como la sesión de aclaramiento. Pero ya que sea un dolor constante o que ya el paciente no va a volver a consumir productos fríos porque es que no puede comer nada, pues no es el indicado, no fue bien hecho porque obviamente lo que nosotros buscamos es que un paciente se sienta cómodo y no que por un procedimiento de belleza o de estética se vaya a sacrificar la función del paciente. Claro. ¿Cuál es en su concepto el mejor tratamiento para el aclaramiento de dientes? ¿Cuál es la recomendación? Pues mira, blanqueamientos Diana tenemos de dos tipos. Uno de los tipos es blanqueamientos en láser o sesiones en consultorio y el otro tipo es blanqueamiento con cubetas o con fundas, que es un blanqueamiento mucho más lento o más casero. Para mí ninguno de los dos es este es el más bueno. Ambos obtienen muy buenos resultados y todo depende también como de la permanencia del paciente haciendo el procedimiento. Cuando se hace en consultorio es necesario que el paciente asista todas las citas para poder hacer las sesiones indicadas. O cuando el paciente decide hacerlo en la casa porque su sensibilidad es mucho más alta o porque no tiene tiempo de asistir a las consultas cada ocho días para hacerlo en consultorio, debe de ser muy constante con la aplicación del producto para poder lograr un buen resultado. Igual lo que te digo Diana, todos los dientes no aclaran igual. Es un tratamiento que de pronto genera mucha expectativa y nosotros no podemos garantizarle es que te voy a dejar los dientes así de blancos. No todos los dientes aclaran diferente y nosotros tenemos que hacer un seguimiento del proceso del paciente para mostrar realmente los cambios. Claro, doctora. Y podríamos decir que todos los pacientes son aptos para este procedimiento o no? Hay algunas excepciones. No, no todos los pacientes son aptos para un blanqueamiento. En personas muy jóvenes nosotros buscamos como que terminen su etapa de crecimiento entre 15 y 18 años en adelante más o menos. Pacientes que tienen muchas facetas de desgaste en los dientes o que tienen fracturas muy marcadas. Pacientes que tienen enfermedad periodontal no son pacientes aptos para realizar un blanqueamiento. Cuando hacemos un blanqueamiento lo que más buscamos es que la superficie del esmalte que es la capa exterior del diente se encuentre en muy buen estado y que las encías estén sanas porque lo que buscamos es proteger el hueso y la capa interna, las partes internas del diente. Si hacemos un blanqueamiento en un esmalte que esté desgastado o en una encía que esté inflamada vamos a permitir que el producto penetre hacia el hueso o hacia el diente generando o mayor sensibilidad o ya un daño en el hueso del paciente. Pero hablemos del daño en el esmalte porque es realmente importante este elemento en la dentadura y en el proceso de aclaramiento y es este proceso de químicos, de todas las sustancias que se utilizan para aclarar ese tono del diente, ¿no daña el esmalte? ¿No lo afecta directamente? Bueno Diana, un blanqueamiento bien hecho no tiene por qué afectar el esmalte del diente, incluso hay estudios que dicen que el procedimiento que se hace durante un blanqueamiento es menos abrasivo que por lo menos, por ejemplo, consumir una gaseosa, ¿sí? Pero ¿qué pasa Diana? Que todo en exceso es malo. Lo que tú dices es que los pacientes quieren lograr unas tonalidades blancas por mucho que uno le advierta al paciente de que no se puede hacer más, que fue el tono máximo que se logró. Hay pacientes que dicen, no, ella me está mintiendo, me lo va a ir a hacer a otra parte o que se hacen refuerzos cada año. Esto es lo que empieza a deteriorar el esmalte del diente. Cuando nosotros hablamos de anastos muy común en los diseños de sonrisa, lo que buscamos es conservar el esmalte y antes hacer un aclaramiento dental. Es como el procedimiento indicado para lograr un tono más claro. Ya los pacientes que buscan poner carillas, que son una capa sobre el diente, pues allí sí va a haber un mayor daño del esmalte porque obviamente hay que hacer un leve desgaste en el diente para poder adaptar estos diseños de sonrisa que están tan de moda. Bueno, pues tan de moda. Vamos a revisar entonces tipos de blanqueamiento o de aclaramiento mejor, como lo recomienda la odontóloga. Vamos a revisar entonces de qué se trata. El blanqueamiento en casos, yo también lo menciono hoy, es algo que efectivamente le da comodidad, ¿cierto? Al paciente que quiere someterse a este tratamiento y es que utiliza un gel, una pasta de dientes blanqueadora, una férula, se deja sobre los dientes esta sustancia o esta pasta en un determinado tiempo. ¿Qué tan efectivo es este blanqueamiento? Bueno, este blanqueamiento con gel o con cubetas es un blanqueamiento muy bueno, da muy buenos resultados. Se utiliza más que todo en los pacientes que tienen mucha sensibilidad porque el producto que se utiliza, ese gel, es en un porcentaje mucho más bajo que el que se utiliza en un consultorio. Podemos estar hablando de un producto al 10, al 16%, mientras que el que nosotros realizamos en consulta es un producto al 35%. Entonces, al ser un nivel más bajo, un porcentaje más bajo, causa menos sensibilidad. Da muy buen resultado siempre y cuando el paciente sea constante. Estos tipos de blanqueamiento se deben dejar aproximadamente entre dos y tres horas al día. Si el paciente lo usa diario constantemente, se logra un muy buen resultado. Pero estamos hablando de un periodo de tiempo también determinado, algunas semanas. Sí es más prolongado que el que se hace definitivamente en un centro de estos odontológicos, pero estamos hablando de cuánto tiempo. Normalmente, estos productos, Diana, vienen dispensados en unas jeringas. Cada jeringa le debe durar al paciente aproximadamente entre ocho y diez días. Y cuando es un aclaramiento con cubetas, se utilizan tres jeringas. O sea que estaríamos hablando más o menos de un mes haciendo todo el proceso si el paciente es constante. Perfecto. Vamos a mirar el blanqueamiento en clínica especializada. Por ende, pues digamos que decimos que es más duradero. Ya usted es la cargada de rectificarlo o no. Se protegen las encías con una funda especial. Después se aplica el gel blanqueante. Y luego se utiliza una luz fija que potencia las propiedades de ese gel. Bueno, entonces este tipo de blanqueamiento es el que te digo que se utiliza un producto muchísimo más fuerte. Se utilizan los aislantes que tú pones ahí porque al ser un producto más concentrado puede quemar las encías o los labios del paciente. Es un producto que se debe utilizar con mucho cuidado. Tiene muy buenos resultados. Este puede causar un poco más de sensibilidad en algunos pacientes. El resultado puede ser muy bueno porque lo que logra un paciente en una semana con el aclaramiento de cubetas, yo lo logro en una sola sesión de consultorio. Entonces esas citas cuando son aclaramientos en consultorio o en consulta se deben de realizar cada ocho días, que sería el tiempo que se demoraría una jeringa en finalizar. Sin hacer efecto, exacto, durante una semana. Pero cuando decimos que es más duradero, ¿sí? ¿Duradero? ¿Sí es cierto? Cualquiera de los dos blanqueamientos puede dar un muy buen resultado. Incluso en algunos casos, Diana, se hace un aclaramiento mixto, que es que el paciente comienza con unas sesiones en consultorio y finaliza con una sesión de cubetas o con una semana de cubetas como para darle más estabilidad. También le gusta mucho al paciente porque ya queda con sus cubetas y en uno o dos años puede hacer como un refuerzo de ese aclaramiento que se hizo. Sí, este es el que básicamente usted acaba de mencionar, el nexto, que ofrece la férula, la pasta, ambas, digamos, opciones, igual de efectivo y entonces y de duradero. Claro que sí. Y finalizamos con el blanqueamiento dental interno. Esta es la pasta o gel blanqueante. Se va a utilizar desde el interior del diente. ¿Cómo ha sido, doctora? ¿Cómo funciona? Bueno, Diana, lo que hemos hablado son los aclaramientos de los dientes vitales, que son los dientes que aún tienen su nervio, que no han sufrido ningún traumatismo ni proceso como de restauración del nervio. Los aclaramientos internos son también llamados aclaramientos no vitales y de esto hablamos cuando un paciente tuvo un golpe, un traumatismo y empieza a notar que el diente se pone más oscuro. Estos aclaramientos, normalmente lo que hemos hablado se hace de afuera hacia adentro. Los dientes que ya no tienen nervio toca hacer una perforación en el diente y aplicar en esa perforación el producto para que esos dientes aclaren de adentro hacia afuera. Y ya cuando logramos un tono más claro en ese diente, ya haríamos un aclaramiento total de los otros dientes para encontrar un tono mucho más armónico. Muy bien, doctora, hagamos una breve pausa, unos mensajes para seguir hablando de blanqueamiento o aclaramiento. Ya nos vemos en minutos. No se vayan. Regresamos a Lodoc. Hablando hoy de blanqueamiento o aclaramiento con la odontóloga Tatiana Cuartas. ¿Es necesario un mantenimiento luego de haberse sometido a este tratamiento? Pues no es bueno hacer mantenimientos constantes porque allí es donde encontramos un deterioro del esmalte del diente. Pero sí estar haciendo las limpiezas constantes porque una vez logrado el tono del diente, ya él no tiende a oscurecer. Pero sí se nos puede manchar unas manchas extrínsecas por los alimentos o por los hábitos que tenga el paciente y de esto la única forma de removerlo es con una limpieza profunda profesional que tienen los elementos necesarios para poder remover estas manchas. Doctora, ¿las cremas dentales funcionan? ¿Todas estas que encontramos en el supermercado con efectos blanqueadores? Estas cremas como tal no es muy bajo el porcentaje que tienen de sus agentes blanqueadores. Entonces, lo que encontramos con estas cremas, Diana, es que sus partículas son mucho más gruesas. Por tanto, estas cremas lo que hacen es como un barrido de esas manchas extrínsecas del diente y hacen que el diente tenga más luz. Entonces, sí nos ayudan como a mantener un blanqueamiento, pero que como tal blanqueen el diente es muy difícil. Si nos da lidia, nosotros en el consultorio que lo haga una crema dental es muy complicado. Entonces, me imagino que lo mismo sucede con los polvos, con las sustancias, con todos estos elementos que se pueden encontrar y que ofrecen ese blanqueamiento al diente. Sí, realmente el resultado es muy bajo, por lo que te digo que manejan porcentajes muy bajitos y lo que hablábamos en un principio de que el paciente debe tener mucho cuidado porque no sabemos qué tipo de producto estamos utilizando, no sabemos cuándo nos excedimos y realmente le vamos a hacer un daño a un diente, un aclaramiento. Esto parece un procedimiento muy fácil, pero realmente requiere de mucho cuidado y de tener una revisión constante con su odontólogo para que él determine cuándo es el momento de parar o cuándo aún podemos lograr un buen resultado en el diente. Muy bien, nada más porque podemos hacerle un daño grandísimo al esmalte. Que no tiene reverso. Vamos a escuchar inquietudes de nuestros televidentes. Doctora, le invito. Adelante, esta es la consulta. Hola, doctora, mi nombre es Jaime Jarano. Quiero saber cómo mejorar el esmalte dental. ¿Cómo regeneramos el esmalte dental? Usted lo dijo hace un segundo, no tiene reversa. Una vez dañado el esmalte, ¿hay algo para hacer? No, mira, el esmalte dental Diana es el único tejido de todo el cuerpo humano que no se regenera. Sí lo podemos reforzar con el uso de cremas dentales, enjuagues, porque estas contienen flúor y el flúor ayuda a reforzar su estructura. Incluso acá en Colombia, por normativa, el agua y la sal tienen contenido de flúor y esto se utiliza mucho en los niños para la prevención de caries. Entonces, esto, el flúor nos ayuda a reforzar, pero una vez que ya tengamos una fractura, un desgaste del diente, el esmalte no se puede regenerar. Vamos con otra inquietud. Adelante en la consulta. Hola a los dos, mi nombre es David Galindo y quisiera saber si se puede regenerar el esmalte dental dañado. ¿Regenerar el esmalte? Bueno, cuando el esmalte está dañado no hay forma de regenerarlo, sí hay forma de cubrirlo o de restaurarlo, porque hay algunas enfermedades como las hipoplasias, Diana, en las que el esmalte, eso es una enfermedad del desarrollo del diente y allí es donde vamos a encontrar que no hay un selle total del esmalte. En estos casos lo podemos reforzar con resinas, con coronas en porcelana, o sea, hay otras alternativas, pero lograr que el cuerpo como tal produzca más esmalte para regenerar ese diente no es posible. Bueno, doctora, pues gracias por toda la información que nos entregó hoy, porque es bastante importante tenerlo en cuenta, como ya lo hemos mencionado, un tema bastante de moda, bastante usual por estos días, y es el blanqueamiento o el aclaramiento. Por eso estamos con expertos en el tema, gente especializada, que ofrecen todas las garantías, todos los beneficios que tienen las mejores sedes y los mejores profesionales para brindar este tipo de tratamientos con una efectividad 100% segura. Heidi Sánchez, de nuevo con nosotros, ¡qué gusto! Diana, ¿cómo estás? Televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, feliz de compartir este espacio, Diana. ¿Qué tema tan interesante el de hoy? Con este tema que nos gusta a todos. Televidentes, ¿quién no se sueña con tener esos dientes de película? Esos dientes blancos, le pusieron cuidado a la doctora, ¿no? Los dientes no son blancos, entonces no caigamos en ese comercio que lo que hace es dañar los dientes y dañar el esmalte, que no se regenera. Y tampoco se ve bonito ni estético, realmente se ven muy artificiales. Miren, los diseños de sonrisa, mal llamados diseños de sonrisa, que lo hablamos mucho en los consultorios con los profesionales, es la forma que tienen los doctores de mejorar la sonrisa de los pacientes a partir de los dientes naturales. Entonces uno le dice a los pacientes, bueno, ¿usted qué quiere? Yo quiero tener los dientes más grandes. Hay una forma de tener los dientes más grandes y es recortando este rebordecito que tuve de la encía. Si alcanzamos a ver en cámara ahí, cuando se recorta ese reborde en la encía, el diente se va a ver mucho más largo. Si quieren tener los dientes más claros, hacemos un aclaramiento. ¿Cuál es la invitación? A que no se llenen, que no dañen el esmalte y que no se llenen los dientes de resina simplemente por dejarse llevar por esta moda que es el comercio que lleva a tener esos dientes extremadamente blancos porque tú mismo lo dijiste, Diana, no se ven bonitos. Pacientes, sí, sí se vale tener los dientes bonitos, sí se vale tener la sonrisa bonita, pero más que eso es tener unos dientes sanos y unos dientes que sean funcionales. Uno le dice a los pacientes, no es que yo tengo un, hágame el reborde, y es muy típico, ojo, que esto es paciente de todo tipo de edad, Diana, es que yo quiero que se vean más grandes los dientes, entonces le hacen acá un rebordecito en resina y tenemos los pacientes cada dos meses en el consultorio. Me estaba comiendo, remojando el pan, el enemigo, ¿tú sabes cuál es el enemigo de los dientes? No. No, el pan bimbo. Todos los pacientes llegan, que se les fracturó una resina, que se fracturó una prótesis por el pan. Entonces el pan blandito, igual que tal, me perdonan la marca, todos los pacientes que dicen que se fracturan los dientes, eso es porque se hacen procedimientos a veces innecesarios. Pacientes, háganse un buen diagnóstico antes de realizarse cualquier tratamiento dental. Si usted tiene dientes naturales, primero la limpieza de cada seis meses. Con esta limpieza se hace una revisión completa. En esta limpieza usted le manifiesta al profesional y le dice, yo quiero mejorar mi sonrisa, pero ¿cómo la podemos manejar? Vuelvo y la reitero, recortes de encía, aclaramientos dentales, hay múltiples formas de hacerlo. ¿Sabes cuál es el mejor diseño sonrisa que hay? La ortodoncia, y los pacientes a veces le tienen una pereza que porque se demora mucho tiempo. Vean paciente, es más lo que ustedes se demoran, pensándolo, que lo que se demoran mejorar los dientes. Los dientes con la ortodoncia quedan súper lindos, quedan súper estéticos y se conservan los dientes naturales. Por supuesto, solo un poco de paciencia, además tampoco ya es costoso, Heidi, ya hay muchas opciones para pararlo. Y si usted es de los pacientes que usa prótesis dental y que tiene y necesita hacer el cambio de las prótesis dentales, pacientes, qué mejor oportunidad de tener la sonrisa que siempre quiso. Los pacientes llegan a los consultorios, Diana, ¿qué parece esto, Diana? ¿Qué parece? Una prótesis, ¿cierto? Sí, 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 totalmente. Esto es una prueba en cera, donde con el paciente al lado podemos mejorar todo lo que el paciente quiera. Quiero tener los dientes más grandes, yo quiero tener los dientes más pequeños, yo quiero tener la sonrisa que tiene Diana, yo quiero tener el diastema que tenía cuando era joven. Entonces, pacientes, la clave está en un buen diagnóstico, sea paciente de dientes naturales o un paciente de prótesis dentales, consúltenos, llámenos, la odontología cambió, la odontología ya no duele, le garantizo que la odontología es totalmente diferente a lo que muchas veces, o lo que fue, o lo que usted ha escuchado. Hoy la odontología es cercana y sobre todo no suponga. Muchos pacientes no se realizan los tratamientos, Diana, porque dicen, no, es que es muy costoso. Pacientes, yo le garantizo que es más costoso el desconocimiento que cuando usted va y se realice el tratamiento. Ahí estamos, viendo los números en pantalla, recuérdalo, Heidi, porque ya finalmente, entonces, terminamos el sistema de hoy. 4-4-4-0-0-6-2, 4-4-4-0-0-6-2 es la línea de orientación de odontos. Tenemos siete sedes ubicadas estratégicamente, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello y Tawí. Siempre hay una sede cerca a usted. ¿Le va a doler? No le va a doler. Es costoso, pacientes, la odontología es cercana y se va a ver diferente, no solamente se va a ver diferente, se va a sentir diferente. Dése la oportunidad de mejorar su calidad de vida, dése la oportunidad de hablar, de sonreír, de comer, de tomarse la fotografía que siempre quiso. Línea única de odontos, 4-4-4-0-0-6-2. Odontos, sobre todo humano, Diana. Sobre todo humano, Heidi, gracias de nuevo por estar con nosotros, por compartirlos toda la información y abrirnos las puertas a estos centros especializados. Y televidentes, ¿quieren saber temas? ¿Tienen preguntas? Por favor, escríbanos, alodoc, ¿cuál es el correo? Muy fácil, Heidi, es alodoc, arroba telemedellín.tv. Está abierto para que ustedes nos cuenten qué tema les gustaría o si quieren venir a participar de nuestro programa, también pueden hacerlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!